Para los socios de la VPC Julián Alemán, esta es una campaña de tabaco con retos que sortean en la medida de lo posible. La falta de combustible atrasó las labores de preparación de suelos y las afectaciones estructurales de los túneles impidió la producción de la cantidad necesaria de posturas en bandejas. Ello obligó a retomar los semilleros tradicionales para garantizar la siembra. Acá tenemos alrededor de 120 canteros para cubrir las 17 hectáreas de tabaco Virginia y produciendo alrededor solamente de 8 hectáreas bajo túneles de tecnificado. La VPC Julián Alemán es el principal centro de producción del proyecto de tabaco Virginia en Cuba. En esta campaña plantarán 17 hectáreas en las que prevén cosechar alrededor de 29 toneladas de hojas que deben entregar a la industria con el 50% de clases exportables. Aún cuando en el inicio de la campaña carecieron de insumos y combustibles, hoy tienen disponibilidad y deben recibir los fertilizantes que ya están en el municipio. En el caso de las atenciones fitosanitarias, hemos contado por lo menos con los recursos mínimos indispensables. O sea, no hemos contado con todo lo que queremos y lo que lleva la estrategia, pero sí con los mínimos indispensables para lograr, como se ve acá, unos semilleros que son mucho más difíciles de lograr que en los túneles. Optimizar la atención y selección de posturas en los semilleros tradicionales y garantizar la adecuada preparación de los suelos permitirá a los socios de la VPC Julián Alemán alcanzar un rendimiento superior a 1,7 toneladas de tabaco por hectárea y cumplir con la entrega pactada a la industria. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. ¡Gracias!